Para este viernes en N55 Noticias Salud Pública reporta 1364 nuevos casos de COVID-19. Presidente de la República Luisa Binader entrega a 14 maestros medallas a la excelencia magisterial. Moradores de los fieles de Gurabo se quejan del mal estado de sus calles. Te contamos cómo joven habría pagado 400 mil pesos para matar a su padre y esposa en un hotel de Nagua. En el café de Diario 55 nos acompañó en este viernes Nelson Bautista dice que Raquel Peña debe ser ministra de Medio Ambiente, entre otros temas que trató. En las internacionales derrumbe casi sepulta pequeño pueblo del Perú. Así iniciamos esta presente emisión de N55 Noticias. Hola, saludos. Le damos la bienvenida N55 Noticias. A partir de este instante, por una hora, estaremos compartiendo temas destacados ya pues a través de nuestros titulares. Usted conoció así parte de nuestro contenido. Iniciamos un nuevo mes. Estamos en 1, 1 de julio de este año 2022. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias a las personas que desde ya se conectan con nosotros. Enseguida arrancan las noticias. Están ahí en sintonía a través de las redes sociales del Facebook pues enterándose de todo lo que acontece en República Dominicana porque siempre y la mayoría de los casos son dominicanos ausentes que están ahí compartiendo con nosotros los temas en el día a día. Mire, vamos a iniciar las informaciones en este instante precisamente hablando del COVID-19. Sí, porque el coronavirus, el COVID-19, el que ha pues bajado mucho los contagios en los últimos meses, es cierto, es cierto, pero lo nuevo de este tema ahora del acontecimiento es que hay más contagios, han aumentado las personas contagiadas con el COVID-19 y esto ha sido ya en los últimos días y es que precisamente Salud Pública ya ha reportado, y por eso vamos a iniciar con esta información, 1,364 nuevos casos de COVID-19, señores. Y es un asunto que nos pone a pensar en qué está pasando ahora. La mayoría de la población casi toda vacunada, pero el COVID nueva vez está afectando a muchas personas vacunadas y no vacunadas. Y es que el Ministerio de Salud Pública ha reportado justo en este día estos 1,364 nuevos casos, gracias a Dios, cero defusiones en las últimas 24 horas. Pero mire, la mayoría de los 1,364 nuevos casos de COVID se registraron, ¿dónde? Usted dirá, ¿dónde fue el asunto? Distrito Nacional, Santo Domingo y no nos quedamos atrás. También en esta ciudad de Santiago que continúan siendo los principales focos de contagios. Así el Distrito Nacional reportó 473 nuevos casos, Santo Domingo 283 y Santiago 180, por lo que entre las tres demarcaciones suman a 934 para un 68.47% del total. Otras provincias registraron nuevos contagios, Valverde, 45 personas allí, San Cristóbal, La Romana con 35, 43 San Cristóbal, Monte Plata con 28 casos reportados de COVID-19. Así vamos. Usted recuerde que al fin de cuentas lo único que nos mantiene pues sin ese contagio tan directo en las mascarillas, las tediosas mascarillas, que no es una obligación realmente ya, según ha dicho mismo Salud Pública y el gobierno, el gobierno mayormente con lo de las mascarillas. Pero si usted entiende que está entrando a un lugar que hay contagios, que está cerrado, con aire acondicionado, que haya quizás o haya habido personas con COVID o que hayan estado infectadas de alguna gripe o lo que fuera, use sus mascarillas. Use su mascarilla para así mejor prevenir que lamentar. Miramos otros temas. El presidente de la república, Luis Abinader, pues entregó a 14 maestros medalla a la excelencia magisterial. Escuchemos. Educación para vivir mejor, como se define el modelo educativo que impulsa nuestra gestión de gobierno. Y en ese lugar de trascendencia de la educación, vista no solo como una actividad humanizante, sino también como un instrumento eficaz para construir capital humano, para generar empleabilidad, para conseguir un desarrollo sostenible e impulsar un país competitivo. Aparece sentado en la silla del centro, del centro de esas actividades, la figura del maestro. Porque son ellos, son ellas, en las escuelas, quienes forman generaciones cada vez más solidarias, progresistas, tolerantes y comprometidas. Mi compromiso y el de todo mi gobierno para la construcción de un sistema educativo digno y dotado de los mejores medios materiales y humanos es absoluto y firme. En el que un factor importante es la calidad de la relación, la transmisión directa del entusiasmo y la motivación por el proyecto compartido, convirtiendo y comunicándose en un ambiente de respeto y libertad, cediendo el protagonista, el protagonismo a quienes están viviendo desde dentro de su propia construcción de conocimiento, de conocimiento significativo. Ahí están las palabras precisamente del presidente de la república que entregó en el día de ayer la medalla de la excelencia magisterial y esto fue a 14 educadores que vienen de los niveles básicos preuniversitario y universitario. En este acto en el que participaron los ministros de educación en la educación superior, ciencia y tecnología, Roberto Fulcari, Franklin García Fermín, el mandatario destacó que los educadores son un instrumento eficaz para construir a lo que es el desarrollo humano e impulsar un país en desarrollo. Los reconocimientos a profesores de nivel básico y preuniversitario por parte del Ministerio de Educación fueron para educadores por su larga trayectoria a favor de la enseñanza a varias generaciones de estudiantes. Ayer, que a propósito, se estaba conmemorando el día del maestro. Miren, vamos a otras noticias y es que maestros de esta ciudad de Santiago, vamos a seguir tratando estos puntos en lista de reconocidos por el presidente Luis Abinader. Le damos seguimiento a esta información. ¿Quiénes de estos maestros de Santiago? Vamos a mostrarles a ustedes. El doctor Kelvinson Alejandro Reyes Alciquiez es un graduado en Educación Inicial y también en Educación, Mención Física y Matemáticas. Tiene maestría en Psicopedagogía de la Educación, Máster en Educación Inicial, Máster en Didáctica de las Matemáticas y un doctorado en Didáctica de las Matemáticas y un postdoctorado, que es más allá del doctorado, en Filosofía e Investigación. Señores, ahí está el doctor Kelvinson Reyes, único santiaguero entre la lista de los maestros reconocidos en el día de ayer por parte del excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader, donde entregó estos reconocimientos a 14 educadores al celebrarse ayer el Día Nacional del Maestro. ¡Qué bien! El invitado especial del café de Diario 55 de hoy viernes, quien estuvo con nosotros tempranito acá compartiendo la entrevista principal. Bueno, Nelson Bautista estuvo aquí con nosotros y habló de unos temas, destacó algunos puntos y dice que cree que Raquel Peña debe ser ministra de Medio Ambiente, entre otros tantos temas que trató y planteó hoy en la entrevista. Eso vamos a compartirlo en este momento con ustedes. Al participar como invitado especial del café de Diario 55 de este viernes 1 de julio, Nelson Bautista dijo que si el presidente Luis Abinader designa en el Ministerio de Medio Ambiente a otra persona que no sea Raquel Peña, habría que cerrar esa institución, porque la persona designada tendría que doblegarse a las mafias o morir, como lo hizo Orlando Jorge Mera. Raquel Peña es la persona con el peso político específico para dirigir esa institución, dijo Bautista. Es que si Raquel Peña tiene interés en el área ambiental, si se apasiona por el área ambiental y nos consta que el presidente Abinader confía en su trabajo, si ella asume el ministerio con el rigor que debe de asumirlo, con el poder, el peso específico, su prestigio y su altura en el gabinete de gobierno como segunda al mando, lo ideal sería que en los próximos años ella asuma ese ministerio a la par como vicepresidente y precedente, como doña Milagro asume educación alguna vez, como Jaime David también trabajó mucho el tema ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque si con el peso específico de Raquel Peña, siendo vicepresidenta, siendo a la absoluta confianza del presidente Abinader, que nadie le va a, decimos por ahí, a hacer travesuras sin que tenga consecuencias. Si una persona como Raquel Peña no logra enderezar ese ministerio, no logra llevarlo a la institucional, no logra que la mayoría del personal que está ahí, que son gente honesta, capacitada y trabajadora, por fin y finalmente le den el espacio para ejercer su función, sin que haya compañeritos traviesos que le hagan trampas para que metan la pata. Si ella no lo logra, entonces nosotros tenemos que literalmente dejar ese ministerio cerrado, ahorrarnos ese dinero y que esto se convierta en lo que Dios quiera, porque si Raquel Peña no logra hacer eso, ninguna otra persona de este gabinete ni del que venga lo va a lograr, porque hay que tener un peso político, hay que tener una fuerza y una confianza, un mandato, digámoslo así, directo desde la presidencia para que ningún otro ministro, gobernador, senador, diputado, alcalde, te llame y diga mira no, porque esto pone ahorita, déjame sacar esos materiales ahí, no, dame ese permiso, ese infeliz que tiene esos 20 pinos por cortar, mira no, que esta bomba hay de un compañero, no. Dijo además que el nuevo ministro de medio ambiente tendría la espada al cuello y le sería difícil trabajar si no se doblega a la corrupción y si lo hace estaría en falta con el país y su servicio sería una desgracia nacional. Fíjate que cualquier ministro que no sea ella, que llegue ahí, llega con una espada colocada en su cuello, ¿cuál es esa espada? Si lo hago bien, si trato de enderezar esto, si trato de montar la mafia que existía y existe actualmente en ese ministerio en muchos de los aspectos, van a tener el mote eterno, te puede pasar lo de Orlando o peor. En cambio, si cede ante todas esas presiones, si cede ante todas las irregularidades, a toda la travesura, entonces le habrá hecho un flaquísimo servicio al gobierno y al país. Entonces la tiene pesada cualquiera que sea. Por eso es que, como insisto, en mi posición personal, Raquel tiene todas las ventajas que puede tener persona alguna para tratar de encarrilar ese ministerio por donde debe ser. Tras destacar el trabajo que hizo el malogrado ministro Orlando Jorge Vera en medio ambiente, Batista entiende que Raquel Peña podría seguir sus pasos porque tiene interés en trabajar por el bien del área medioambiental del país por ser una amante de la naturaleza y por su firme decisión de hacer un trabajo pulcro. Considera que el único requisito de ser sustituto de Orlando Jorge Mera es que sea una persona dispuesta a cumplir la ley y ser amante de la naturaleza. N55 Noticias, Arturo Taveras. Pausa en N55 Noticias. En unos minutos estamos de vuelta con otros temas para ustedes y le presentamos las imágenes de los hechos que llegarán en unos minutos por acá para darle los detalles de estas expectativas. Y miren, joven habría pagado 400 mil pesos para matar a su padre y esposa en Hotel de Nahua. Mire, traemos los detalles de este tema y además les contamos cómo se reitera que se mantiene alerta ante llegada de Viruela del Mono a Puerto Rico. Salud Pública informa esto. No se pierda los detalles. Gracias. 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 La audiencia fue aplazada para la próxima semana. Escuchar temas y noticias como estas nos ponen los pelos de punta que el propio hijo natural, ¿verdad? Biológico de este señor, pues pagaría la suma de 400 mil pesos para matar a su propio padre y esposa en un hotel de Nahuatl. Otras informaciones para ustedes, señores, y es que Salud Pública reitera. Ahora, tenemos imágenes para ustedes, que se mantiene alerta ante llegada de viruela del mono a Puerto Rico. Nuestra compañera Josefina Guzmán nos cuenta. Eladio Pérez, al ser cuestionado sobre qué está haciendo Salud Pública para contrarrestar la entrada de la viruela del mono al país, afirmó que dicho ministerio está trabajando de la mano con el Instituto Dermatológico ante cualquier caso o pacientes con lesiones de este tipo que esté presente. En este caso es una enfermedad, como saben, que es contagiosa, pero que conlleva un contacto directo. Desde el punto de vista de la salud pública, fuera ya de la moción, la señal de recomendación, la guía y demás, que tenemos una vigilancia sentinela desde el principio, desde que empezaron a aparecer los primeros casos, ya que podríamos ver cómo podría llegar al país. El primer paciente con el virus en Puerto Rico permanece en aislamiento en su hogar y se encuentra en condición estable y bajo la atención médica de su proveedor de salud. La viruela del mono es una enfermedad viral poco común que ha vuelto a resurgir en el mundo desde el pasado mes de mayo. El virus se manifiesta entre 5 y 13 días luego de la exposición, aunque pudiera extenderse por 21 días, al momento se han reportado 5.115 casos en 51 países. Para N55 Noticias, Josefina Guzmán. Miren, vamos a otros temas. Vamos a resaltar la siguiente información. Y es que en Santiago Oeste discuten allí lo que es un plan de desarrollo territorial. Y fue en la tarde de ayer que se llevó a cabo el conversatorio, diagnóstico y formulación prospectiva de este plan estratégico de desarrollo territorial de Santiago Oeste, donde también juramentaron las comisiones técnicas. Tenemos más. Tenemos un paso más de avance del salón que nos han escrito en Santiago Oeste. Cuando los jóvenes y mujeres de un pueblo se unen a unir fuerza, se ven grandes resultados. Y para nosotros lograr tener una ciudad, como queremos que la ame de nuestros hijos de Santiago Oeste, tenemos que tener un buen plan. Así mismo le doy la clase a la Federación de Estudan Blancas, el señor Miguel A, como también le damos la clase al proyecto de desarrollo de Santiago. Y aquí, que venimos la semana pasada a la Comisión de Técnicos de la Lina, acompañar a Edi Báez para que todo el alcalde del ayuntamiento pueda estar técnicamente organizado. Vamos a hacer todo lo más posible en todos los ámbitos. Bueno, a dicho encuentro, pues estuvieron las autoridades del ayuntamiento y quien lo dirige. El alcalde Edi Báez, la gobernadora Rosa Santos, que también se encontraba allí, Víctor de Asa, secretario general de la Liga Municipal Dominicana. Además, se encontraba en aquel encuentro Miguel Lama de la Corporación de Zonas Francas de Santiago, entre otras organizaciones y personalidades. Miren, vamos a otras informaciones. Esta madre está denunciando que un chofer se fugó con su hija de 14 años en esta ciudad de Santiago. Le hemos estado dando seguimiento a esta información que ya hemos compartido con ustedes en esta semana. Vamos a escucharla. ...de una compañera llamada Sismén. Supuestamente ella anda con un chofer de la RPA que fue a la casa de la amiga con ella. Ella tomó agua y supuestamente le dijo a la amiga que ella se iba para Villa Gonzalo. Lo cual ella tiene abuelo allá. Yo me comunico con los abuelos. Los abuelos me dicen que no saben nada, que no tienen comunicación de la niña. También la muchacha, su papá le tira, el papá de la niña le tira para investigar quién es el chofer, de qué color es el carro, cuál es la franja. La muchacha no contesta. Ella se comunicó con otra compañera de la niña. ¿De qué ruta de carro? De la RPA. ¿Usted fue allá al sindicato? Yo no he ido al sindicato porque si yo no sé a qué chofer me voy a dirigir, ni cuál es la franja, no hago nada yendo al sindicato porque no sé a quién voy a buscar. ¿Qué edad tiene su hija? Mi hija tiene 14 años. ¿Andaba con más menores? Supuestamente ella andaba con una mujer de la Yaguita, no sé quiénes son. No tengo esa información, solamente me dijeron que andaba con una amiga. Supuestamente con el tipo que ya andaba ayer, ella fue a la casa de la amiga. Si él está conchando no va a entrar a un lugar, a una casa con la niña, la va a esperar y se la va a llevar de que supuestamente había llegado a la casa. Nadie ha visto a la niña, solamente si Maylee la ha visto. Si yo espero que sigue sabiendo esta noticia o la persona que anda con ella, que tenga entendido que ya la niña se está buscando. Que se haga de ver con su papá o de verse conmigo. La niña supuestamente está con un chofer de carro de concha de la RPA y le hace un llamado al chofer incluso, aprovechó la ocasión, y que devuelva a su hija para que no tenga problemas judiciales. Más claro de ahí, no canta un gallo. Ahí está la afirmación de esta madre denunciando que este chofer se fugó con su hija, 14 años, solo una niña. Y ese es el tema que le preocupa y del cual está dándole la advertencia al chofer para que devuelva a la muchacha. ¡Qué situación! Así que ese es el tema y la denuncia que ya comparte con nosotros para N55 Noticias. Usted no se mueva, quédese con nosotros. En poco tiempo volvemos con más temas. El resumen de los hechos económicos y otras informaciones de relevancia en este viernes que vamos a compartir con ustedes. No se vaya. ¡Suscríbete al canal! La vida pasa muy rápido, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que miraste más cerca? Gracias. 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 Y, mire, a partir de este instante, vamos a presentarles este siguiente resumen preparado por nuestro compañero Arturo Taveras en las económicas, toda la actualidad de los hechos y acontecimientos. Vamos a verlo. De la actualidad de los hechos y acontecimientos. Vamos a verlo. Tasa de política monetaria sube de 6,50 a 7,25%. En un comunicado, la Autoridad Monetaria y Financiera Dominicana indicó que la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez aumenta de 7% a 7,75 anual y la tasa de depósitos remunerados de 6% a 6,75 anual. Avicultores de la región del Cibao aseguran importación de pollos no bajará los precios. Así lo dijo el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Pollos de Moca y Licea Albedio, Ambioris Cabrera, quien indicó que al menos que el gobierno subsidie la compra, no hay forma de que esos productos avícolas se vendan a precios inferiores de los que se expenden en la actualidad en el mercado. Banco respaldan ley de extinción de dominio. La Asociación de Bancos resaltó que es imperante delimitar la debida diligencia que debe agotar el adquiriente de buena fe conforme se proponen los proyectos de ley, se protege y debe existir a los terceros de buena fe y diligencias de despliegue de la ley de extinción de dominio. El ministro de Economía de la República Dominicana dijo que para pensar en una verdadera reforma fiscal y un pacto se deben cambiar las relaciones de poder porque la sociedad dominicana es muy desigual y la desigualdad legitima la relación de poder. El gobierno, mediante el ministro de Energía y Minas, concedió recientemente 18 licencias de exploración minera a diversas empresas y personas físicas para distintos tipos de materiales metálicos y no metálicos ubicado en ocho provincias de la República Dominicana a ser explotados. Desde hoy viernes entra en vigencia nuevas tarifas eléctricas. Así lo informó la gerencia de las diferentes empresas eléctricas que indican que clientes pagarán más por energía a partir de este mes de julio entre la conformidad del servicio. Se toma como referencia las tarifas por consumo de energía eléctrica existente en octubre del año pasado y las nuevas que se registran a partir de este viernes. Falta de regulación de criptomonedas no impide su crecimiento en la República Dominicana. Un estudio indica que 74% de usuarios financieros consideran que cambiar o continuar con una entidad bancaria que le permita invertir en mecanismos emergentes no limita el progreso de las criptomonedas en la República Dominicana. Y finalmente el petróleo de Texas baja 3,6% y cierra a 105,76 dólares el barril. El oro negro ya cerró el miércoles anterior a la baja tras conocerse los últimos datos de los inventarios de petróleos y gasolina. Y también este viernes cierra a la baja para cotizarse a 105,76. N55 Noticias Resumen Económico Arturo Taveras Señores, vamos a otros temas, a otras informaciones. Mire cómo es que está la delincuencia. Escuche el caso de este señor. Mire, él se llama Julián Gómez. Julián Gómez está denunciando para nuestras cámaras que un supuesto ladrón lo está amenazando de muerte. Pues, a él. Y mire cuál es la situación. El ladrón se le ha metido varias veces a su casa en varias ocasiones. Entonces, él decidió mudarse de esa zona ya en Matanza, ¿verdad? Se mudó a otra área, a otro lugar. Y el mismo ladrón volvió y entró a la nueva casa. Ya este señor dice, pero el asunto parece que es personal, que es conmigo. Le habló, le indagó, le interrogó, porque ha hablado incluso hasta con el mismo ladrón. Y es lo que le ha dicho. Incluso el ladrón se ha sentido hasta ofendido. Le amenaza de muerte a él. Mire qué historia. Vamos a escucharlo. Allá, ahí en el sector de Matanza, que está la puñal de Guarquilla, hay un chamaco que se llama el Chulito Estrella, que me tiene alto. Me ha robado los alambres de la luz dos veces. Y después me robó la misma cosa, la casa. Un día salgo yo a trabajar y llego a las seis medias de la tarde y encuentro la puerta abierta de par en par. Me llevo muchísimas cosas, valorada como en cuarenta mil pesos. Y me mudo de ahí y también me persigue. Me roba por la ventana del valle, me roba como tres pantalones en estos días. ¿Cómo le dicen ahí? Y también, antes de la noche me amenazó de que dame una puñalada. Yo creo que te puedo dar una puñalada. ¿Cómo le dicen ahí cerrajero? El Chino Estrella. ¿Dónde? No me lo he dicho. El Chino Estrella. Es joven, joven él. Es joven él, que pasa que se ha dedicado a la mala vida. ¿En vicio? Sí. Señores, ¿qué ustedes piensan al respecto? Así anda la situación. Ahora el ladrón es que lo amenaza de muerte a él, darle una puñalada. Él fue allí a la policía a poner la denuncia. Lógico está, porque teme ahora por su vida. Ahora tampoco tendrá paz en su propia casa, ya que el antisocial está siguiendo los pasos. Estaba en otra casa, le robó todos los cables y ahora también volvió a la nueva hogar, la nueva casa donde pensó que ya estaba libre de esta situación. Y el mismo individuo allí le persigue y para colmo amenazándolo de muerte. Ahí está dando la denuncia. Esperemos que las autoridades deben seguimiento a este tema, porque así se dejan las cosas como al aire y pasan entonces los hechos que lamentan las situaciones al fin de cuentas. Y eso hay que evitarlo. Miren, vamos a otros temas. Y es que en los próximos días se aprobará la ley de extinción de dominio. Así es la información y es que el acalorado debate que hay entre los legisladores del oficialismo y la oposición podría llegar a su fin en las próximas semanas cuando se apruebe el proyecto de ley de extinción de dominio para decomiso civil de bienes ilícitos, una herramienta jurídica para el Estado recuperar lo robado. Esa es la proyección del presidente de la República, Luis Abinader, que manifestó que también se daría el visto bueno a la modificación, a la ley de compras y contrataciones para afinar la transparencia en los procesos de adquisición por parte del Estado. Mire, el jefe del gobierno pronunció esas palabras a manera de compromiso con las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Y esto fue durante la celebración del 246 aniversario de la independencia de esa nación. Bueno, ahí el tema para ustedes. Bueno, tenemos otras noticias y vamos a mostrarles ahora cómo este padre está solicitando donantes de sangre, señores, para operación de su hijo en esta ciudad de Santiago. Tenemos la historia, estuvo por acá, por nuestro departamento de prensa de N55 Noticias en este viernes y compartimos el tema. Estamos necesitando dos unidades de sangre negativa para el hijo mío que se cayó de un segundo piso para hacer operación de la cabeza que le cogió un cúpulo de sangre a su cabeza. Y necesitamos dos unidades y las tenemos para atrás y estamos buscando ayuda para poderla conseguir. Estamos ahora mismo sin trabajar y sin nadie. Queremos la soledad de la gente para que nos puedan ayudar con ese caso, por favor, chaleza. 829-708-8122. 829-708-8122. Con Juan Carlos. Señores, ahí está la información del caballero. Él es Juan Carlos, padre de este niño. Se cayó de un segundo nivel. Fíjense ustedes. Y está en esta oportunidad solicitando donantes de sangre para poder realizar una operación en la cabeza a su hijo. Para poder hacerle esta operación necesitan donaciones de sangre, ¿verdad? Entonces, él ha dado un contacto, un número de teléfono. Usted lo escuchó. Pero nosotros vamos, pues, a repetir el número. Por si usted está, pues, consciente de poder donar y preguntar al señor, porque no dejó dicho. Quizás en esta oportunidad no salió en el video qué tipo de sangre, qué es lo que en sí está buscando. Pero aquí está el 829-708-8122. 708-8122-829. Él se llama Juan Carlos y quiere hacerle una operación a su niño que se cayó de un segundo nivel. Los recursos no están, pero sí está aquel corazón, ¿verdad? Aquella persona que sienta que puede aportar un poquito para la vida de ese niño. Mire, vamos a completar otras noticias y mostramos este abogado de la familia Rosario. Mire, señores, en medio de esta situación que lo llevan allí, manda a trabajar a querellantes en su contra. Vamos a escucharlo. ¡Joni te seleccionaron! ¡No vio a nadie! ¡Nadie ha ido a ver, Joni! ¡Decreción a su mujer! El día... Era conducido, pues, al tribunal que le conocerá medida de coerción. El abogado Choni Portorreal mandó a trabajar a las personas que supuestamente estafó. Y son creyentes en este proceso quienes le estaban vociferando cosas mientras lo llevaban allí. Bueno, pues, Portorreal ha acusado de estafar por más de 16 millones de pesos a cientos de familias de apellido Rosario con la promesa de gestionar una herencia millonaria en el extranjero. Se mostró calmado. Se mostró sonriente. Contra el abogado arrestado el pasado miércoles tras durar un año prófugo de las autoridades, el Ministerio Público está solicitando prisión preventiva. Bueno, pues, ayer la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, dijo que por el momento a Portorreal se le está procesando por estafa y la ley de armas. Ahí está la información. Pausamos, volvemos con otros temas en pocos minutos. Quédense con nosotros. Tenemos más. Hace mucho tiempo, durante todos esos meses que estuviste... No, 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 déjame ver, entonces la 4-1... ¡Cúnchole! Ahora solo me queda chatea. ¡Ey! ¿Y qué plana que tú tienes? Pila de data por pago, güey. Yo tengo internet en mi celular el mes completico por solo 495 pesitos. Y en todas tus apps. Pa' que lo sepan. ¡Má data que lo hagas! En todas mis apps. Y en todo mi internet. ¡Pila de data wing! ¡Pila de data wing! ¡Pila de data wing! ¡Pila de data wing! ¡Dame Pila de data wing! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Pila de data wing! Apa que te levantes? ¡Pila de data wing! ¡A mí! ¡Pila de data wing! ¡Suscríbete al canal! Trabajo continuo son el reflejo de los resultados en la mejoría del servicio de agua potable en Santiago. Gracias al apoyo del presidente Luis Abinader, en este año hemos puesto en operación la toma de López, el acueducto La Canela y recientemente Cienfuegos. Hoy nos encaminamos a la rehabilitación del acueducto Cibao Central y otras infraestructuras de nuestra institución. En Corazán estamos cambiando. ¡Suscríbete al canal! Señoras y señores, estamos de regreso en N55 Noticias en este viernes, seguimos actualizándoles, poniéndoles al tanto con los temas que nos llegan acá a nuestra mesa de redacción. Y mire el siguiente tema, como este bombero, señores, que acude a apagar un fuego, está en su pleno ejercicio, está en trabajo, y queda en shock cuando llega aquel llamado y ve que lo que fue a apagar fue su propia casa. Duro, increíble, pero cierto. La vida pues le hizo una mala jugada a este joven bombero de la provincia de Santiago cuando acudió a sofocar el incendio. Estaba allí y al llegar al lugar se enteró que la casa sinistrada era la suya. José Antonio Cabrera Peña casi muere del impacto que le causó ver, señores, su casa envuelta en llamas. Era la suya la que llegó allí a apagar. Eran sus trastes. Era todo lo que con sacrificio y esfuerzo había logrado cuando salió con aquella, pues, podríamos decir, esas emociones que se viven cuando se va a ejercer el trabajo, cuando se va a cumplir con el deber. Y al fin de cuentas llegar a pagar y a ver, pues, ya solamente las cenizas de su propia casa. Ante el lamentable hecho se ha solicitado incluso a las autoridades ayuda para este joven y su madre para reconstruir la casa que fue reducida a cenizas. A ver, la situación, el joven bombero quedó en estado, pues, de shock, mudo, paralizado y tuvo que hacer incluso, señores, miren cómo son las cosas. Socorrido y recibió primeros auxilios. El impacto fue terrible. Desde acá estamos hablando esto y se nos ponen hasta los pelos de punta porque hay cosas en la vida increíbles, insólitas. Ahí está, se está pidiendo ciertas ayudas para ayudar a recuperar su hogar. Ahora mismo, mírelo ahí, ahí quedaron sin nada, él y su madre. Mire, otras noticias para ustedes en este viernes que compartimos y es que Promesecal, pues, adjudica primera partida de medicamentos de alto costo. El programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico completó ya en este día la adjudicación de un primer lote de 27 medicamentos solicitados por la dirección de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. La institución también informó sobre la culminación del proceso de recepción de propuestas del segundo grupo de fármacos a adquirir que comprenden 71 renglones de medicamentos y esto se adjudicará el 29 de julio. Además, ahí podemos también mostrarles cómo Promesecal, responsable de la adquisición de los medicamentos, explicó que el pedido se divide en dos lotes con una inversión de 3.438 millones de pesos y comenzará a entregarse en los almacenes de salud pública de manera gradual, tanto julio, en este mes de julio y agosto, para cumplir la demanda del segundo semestre del año 2022. Miren, ahora nos vamos a Gurabo. ¿Qué está pasando en Gurabo? Los moradores allí están muy molestos. Señores, ¿por qué? ¿Qué está sucediendo? Sienten como así, como hasta frustrados, porque ellos dicen en los fieles de Gurabo que esas calles están intransitables, que no se cansan de reportar esto y que la situación allí que están viviendo cada vez es caótica y cuando llueve la cosa sí es verdad que se pone grave. Escuchemos a parte de los comunitarios. No, para acá nada más Dios nos ha olvidado de nosotros, mijito. Eso tiene tiempo. ¿Esa calle siendo deterioro? Sí, arreglaron de ahí para arriba y este pedazo lo dejaron sin arreglar. ¿Y qué llamada ustedes le hacen a la autoridad de ustedes como residentes de aquí? Que hagan algo, si se puede. ¿Cómo se llama esto aquí? Los hieles de Gurabo. ¿Y las autoridades qué le dicen a ustedes? Nada, ellos no dicen nada. Ellos ni lo arreglan ni nada, ellos nada más cruzan por aquí cuando son las elecciones de los políticos. ¿Han hecho protesta ustedes y todo? Claro, de todo y aquí nadie hace nada. Que nadie puede oír. Quejándose, por supuesto, aprovecharon las cámaras, nuestros lentes acá de N55 Noticias que estuvieron por allá y se quejan por este mal estado que presentan sus calles. Aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades que atiendan esta solicitud y que no solo se presenten cuando quieren votos, que el asunto hay que resolverlo cuando de verdad se necesite. No cuando únicamente se quiere llegar al poder y lograr un objetivo y un propósito, dar presencia y jamás volver por ese lugar. Dicen que están necesitando que esto se resuelva lo más pronto posible. Y esos son los moradores de los rieles de Gurabo. ¿Cómo andamos con el tiempo atmosférico por estas zonas? Y es que precisamente vamos a compartir con ustedes el tema en darles que durante la mañana de hoy, señores, se formó la segunda tormenta tropical. Por tanto, que usted sepa esto de esta temporada ciclónica 2022 llamada Pugni, localizada a unos 300 kilómetros al este, sureste de Blue First de Nicaragua, moviéndose hacia el oeste a 31 kilómetros por hora. Se destaca que la misma no representa peligros para la República Dominicana, según la ONAMEE, un reporte de hace una hora que salió más fresco sobre este tema. Y conocer cómo andamos con el pronóstico para Santiago, importantísimo saber cómo andamos con las condiciones del tiempo. Y es que las temperaturas, señores, mínima 22, máxima 36, nubes dispersas para Peravia, mínima 22, máxima 34, nubes dispersas en Peravia. ¿Cómo está San Pedro de Macorís? Nublado. Está nublado por esa zona, temperaturas mínima 22, máxima 34, la Alta Gracia mínima 23, máxima 34, temperaturas, nubes dispersas por esa zona. Pausamos, en unos minutos estamos de vuelta con otros temas y ya será el cierre de las noticias de este viernes. Continuamos poniéndoles al día. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros en N55 Noticias. Gracias. Vamos a cerrar este bloque antes de despedirnos y contarles algunos puntos de temas internacionales y vamos a presentar las imágenes. Nos vamos a Perú en este momento con imágenes que tenemos para demostrarles cómo, señores, derrumbes allá, casi sepulta pequeño pueblo del Perú, así como usted lo escucha. Gracias. Este deslizamiento que estamos mostrando, lo que parece de película, de tierra, afectó la tarde de ayer jueves a más de 150 viviendas en el distrito de Chavin de Huatar, provincia de Uray, en la región peruana. Están saliendo 80 brigadistas del batallón de infantería. También se ha coordinado con Antamina para que los apoye con el alumbrado y poder trabajar en la noche incluso. Igualmente, se están desplazando dos ambulancias. Esa fue la información en el momento incluso de toda esta situación. El alcalde Chavin ha informado a Defensa Civil que una persona ha muerto. Sin embargo, hasta el momento no se ha corroborado dicha información. Si hay más casos, si hay más hechos, el deslizamiento se ha producido en el Cerro Cruz de Chapap, según ha informado al Centro de Operaciones de Emergencia Regional de allá de Perú. Miren eso, señores. 150 viviendas en el distrito de Chavin, pues ahí cayó este derrumbe en esa zona. Imagínense ustedes, fuerte el caso. Y se espera más detalles, información, una noticia que está en proceso, en desarrollo, y ver qué tal, cómo, qué ha pasado después de este enorme, pues, deslizamiento de tierra que casi sepulta a ese pequeño pueblo del Perú. Otro tema es que el Papa Francisco afirma Naciones Unidas no tiene poder para detener las guerras. Así se refirió el Papa cuando habló sobre este tema. Dice que no, que no tiene poder para imponerse ante los conflictos y parar las guerras y sostuvo que los organismos internacionales necesitan valentía, incluso necesitan creatividad. En una entrevista que realizó en este día, el sumo pontífice analizó el papel de Naciones Unidas a hacer consultado sobre si es posible conseguir la paz a través de la intervención de los organismos multilaterales. Tenemos un poco de audio al respecto. En la Segunda Guerra Mundial hubo mucha esperanza en las Naciones Unidas. Pero no nos quiero ofender, sé que hay gente muy buena que trabaja, pero en este punto no tiene poder para imponerse. No tiene poder. Ayuda, sí, mandando, lo pienso en Chipre, por ejemplo, que están tropas argentinas allí para evitar guerras, eso lo hacen bien. Pero para dar una guerra, para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo ahora en Europa, que está más cercana a nosotros o las que se vivieron en otros lugares del mundo, no tiene poder. Y esto sin ofender, es que la Constitución... Bueno, según la visión de Francisco, señores, la ONU ayuda a evitar las guerras, como es el caso de Chipre. Pero para parar una guerra, para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo hoy en Europa o como las que se vivieron en otros lugares del mundo, no tiene poder. Esas fueron sus palabras del Papa Francisco. Bueno, y de esta manera y con esta información cerramos esta entrega de N55 Noticias. Muchas gracias, señores, por su atención, por habernos acompañado. Que tengan todos un excelente y maravilloso fin de semana. En pocos minutos viene el reboot de la tarde. Así que no se lo pierda. Hasta la próxima. Hasta la próxima.